El uso de la palabra el diputado Gonzalo del Cerro. Diputado, si puede prender, ahí está. Bien, muy amable. Bueno, lógicamente que hacer una caracterización de las... redundancia de las características económicas pondría a mí en la necesidad de ser original un poco después de todas las caracterizaciones que ha tenido el presupuesto en cuanto a su estructura económica. Es decir, creo que queda poco por decir si fue muy imaginativo, si fue alucinado. Me gusta más pensar que estamos alucinados discutiendo si el dólar va a llegar a fin de año a 100 cuando ya está. Diputado del Cerro, le doy un consejo, ¿por qué no apaga la cámara? Así tiene mejor señal. De paso, le recuerdo a los diputados y diputadas que vuelvan, que se reconecten con el VPN, así están actualizados porque para la hora de votar falta muy poquito. Diputado del Cerro, si desactiva la cámara y habla con el micrófono, ahora está hablando con su micrófono muteado. Si toca la barra, se mutea, diputado. Por eso mismo, le propongo una cosa, apague la cámara y siga con el micrófono, así podemos escucharlo. Bien. Ahí apagó el micrófono, no la cámara. Diputado, diputado, apagó el micrófono, no la cámara. Tratando de reformarlo. Ahí está el micrófono abierto, apague la cámara. Ahora, presidente. Ahí está bárbaro, métale nomás. Muy bien. Bueno, había entrado en la caracterización que resultaba difícil ser original para mostrar ciertos aspectos negativos de las formas macroeconómicas en las cuales está diseñado este presupuesto. Así que voy a abandonar este intento, pero eso ya le plantea a usted que me voy a referir al presupuesto y no voy a acompañar la aprobación del presupuesto y me voy a abstener. Lógicamente que todos los desencuentros entre macro y microeconomía han quedado debidamente... Volvió a activar el mute, diputado. Cuando toca... Ahí está. A ver, las caracterizaciones puntuales de los aspectos de mi provincia han quedado de alguna manera referidos por algunos diputados del bloque nuestro de Puntos por el Cambio, en aquellos aspectos más sustanciales desde los cuales la provincia viene sufriendo desde hace mucho tiempo. Precisamente desde el gobierno de Cristina Kirchner, donde el aspecto de la seguridad en la ciudad de la cual yo participo se vio principalmente afectado desde el año 2013 en adelante. De manera tal de que me obvio a hacer esas caracterizaciones. Otra caracterización importante y ausente en el presupuesto es el tema del fuego. Lógicamente que la escasez de recursos destinados a esta también epidemia de fuego que tenemos todos los veranos en la ciudad de Rosario y en la costa del Paraná con grave afectación de la salud, precisamente con la vista y los... Volvió a apretar el mute, diputado. Diputado del Cerro volvió a mutear el micrófono. Demutealo de acá. Vamos a tener que ver cómo mejoramos esto, porque yo no lo toco, señor presidente. De manera tal de que también el tema del fuego, la seguridad, han sido aspectos que han sido... Y la universidad también de la ciudad del litoral y la universidad de Rosario, la universidad de Rafaela, todas han sido muy bien descriptas las formas de discriminación que han tenido las subvenciones. Se le volvió a activar el muteador del micrófono de su aparato. Bueno, voy a cambiar la computadora para la próxima, señor presidente, pero ha sido solamente el tono de mi voz que lo pueda modificar, porque no tengo ninguna mano ocupada en ello. De manera tal de que también podemos señalar que el transporte para la ciudad de Rosario es grave, la política que tiene el gobierno nacional con respecto al transporte. Hemos sufrido paros... ...problemas del transporte en la ciudad de Rosario. Pero no quiero dejar de referirme a un problema de la salud, que es lo que más me compete a mí, y ver la política del gobierno en este punto. Creo que en relación a la pandemia tuvo una política muy adecuada a las circunstancias iniciales. Es decir, proveer en todas las provincias los instrumentos necesarios para mejorar el sistema de salud. Pero cuando decimos proveer todos los instrumentos para mejorar el sistema de salud, tenemos que hacer una referencia al pasado. ...historias de cuando nacen los movimientos políticos, y tenemos que asistir al 17 de octubre, y cuando alguien quiere hablar del presente o del futuro, o de nuestro pasado, recibimos algunas admoniciones, de que no somos suficientemente atentos a nuestro pasado. Y quiero decir cuál es el pasado de la salud pública en la Argentina. El pasado de la salud pública en la Argentina, y si tenemos un deficiente estado de salud, ha querido ser corregido en un gobierno peronista a través del doctor Domingo Liota, y fue un fracaso la posibilidad de hacerlo. Los sectores corporativos se... ...y también los sectores corporativos, y me refiero a los sectores sindicales, que muy bien podían defender su sistema de obras sociales, y sería lógico, natural y bienvenido que lo defiendan, porque ha sido una conquista. Pero de todas maneras, eso también ofrecía un obstáculo al desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque facilitaba también... Vaya redondeando, diputado del Cerro. El gobierno tuvo un acierto inicial en la pandemia para resolver un defecto propio del neoliberalismo que impulsó el doctor Menem cuando... ...más o menos bien conducida, y al inicio es muy mal conducida el concepto de cuarentena por la afectación económica y la gravedad de la situación económica actual me exime a mí de hacer consideraciones del presupuesto que tiene... Diputado del Cerro, está a un minuto 20 pasado y se volvió a mutear. Le pido que haga cierre. Diputado del Cerro. ...con respecto a que la autorización por la ANMAP va a ser un hecho auspicioso, correcto, y de esa manera pueden tener tranquilidad en cuanto a salud. En cuanto a los aspectos económicos, el Poder Ejecutivo es el que se va a hacer cargo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado del Cerro.